buenas noches pues como les comentaba ya me encuentro aquí en la locación en un edificio abandonado que fueron unos departamentos en la ciudad de tijuana la persona encargada de cuidar aquí este edificio este me estaba comentando que ya tienen 23 25 años cuánto canal tiene de abandono 23 años aproximadamente ya en el abandono total él se encarga aquí pues de tratar de pues de mantenerlos limpios por lo que se pueda no lo que se pueda que no haya maníazos dice el amigo este amigo una preguntota no te voy a enfocar pues para que no haya pedo este me comentabas que te preguntaba si aquí te asustan han dejado han dejado cuerpos y han quemado está fuerte está fuerte ha pasado de todo aquí y asustan en este departamento se escuchan ruidos ya sí sí como que a veces parece una una niña también chica o si está muy fuerte aquí ha pasado de todo en que se ha pasado a todo yo por lo mismo por lo mismo este antes de empezar a con esta transmisión pues avisar los vecinos e incluso pues también estoy al cuidado de la policía municipal ya están enterados y pues aquí andan al andan al pendiente entonces este fue por lo mismo porque yo ya más o menos sabía que que estaba aquí había algo algo fuerte pues entonces como ya escucharon aquí al amigo lamentablemente pues lo de la niña dice que pues a veces se la han logrado me la han logrado mirar y y pues está gacho está gacho esta situación ruidos llantos escúchame en que en que en qué nivel se ha logrado en el tercero en el tercero en un cuarto en especial no rondan rondan ok bueno pues ojalá y tengamos suerte tengamos suerte y podamos este se pueda este lograr captar algo escuchar algo recuerden que muchas veces nosotros en persona no logramos escuchar los ruidos que los dispositivos captan o no logramos mirar lo que los dispositivos ven este cualquier cosa de que se dio leo de escuchar pues les agradecería mucho que lo dejen en los comentarios entonces pues vamos a iniciar vamos a iniciar este aquí la pues el amigo que se queda encargado aquí pues ya medio quebrada ya medio chancita también y pues a todo dar el amigo se está se portó y pues ya lo escucharon y pues por respeto y aparte pues no quiso salir de cámara no 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 lo enfoco ni nada hermano muchísimas gracias pues le voy a dar un ratillo este aquí voy a andar este y pues ya terminando pues ya te te aviso como te llamo carnal Gerardo 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 amigo el amigo Gerardo familia suscríbanse suscríbanse youtube suscríbanse el tijuana paranormal ahí ahí mero ahí dice suscribirse aplástenle y activen la campanita dejen su like y ayudenme a compartir vamos a empezar mi gente muchísimas gracias por estar acá así es porque ya hay los departamentos que traes como puedes ver están quemados mira todos los departamentos están quemados bueno pero aquí abajo había tratado así de basura pero eso no es basura sino que era pura una mañana cuando se queman las cosas es de ceniza ajá y ya estaba pelmazada durante todo año y no pero por eso la estructura está toda mareada si mire la expresa ajá lo sirve regal traigan electricistas comerlos todos para que hicieran para que hicieran un presupuesto pero nunca ya no he hecho nada porque tú cambiaron de de dueño ajá no de gerente ajá de gerente ajá el dueño es una empresa es un brujillo ok ok no pues es dueño del first cash oh es dueño del first cash este pues miren como dice él o sea había mucha manera él se ha encargado de mantenerlos pues en lo que cabe no porque pues también es imposible que solo pues aquí pues llega mucha gente como dice ahorita él me va a estar acompañando en el recorrido un rato no sé ojalá y este se nos logre pues ahí escuchar algo si mon pues miren como se encuentran este ya ya todo quemado aquí les prendieron fuego Gerardo si les prendieron fuego a la basura ah ok oh si pues queman basura entonces este pues imagínense como te digo quemen chingos de años y años de basura si 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 hay montones cerros de basura no si esto no es nada si mon como puedes ver esto es el piso nosotros los raspamos todos con las palas quitamos todo hasta el suelo ¿me entiendes? pero ya otra vez se está llenando otra vez porque ya no quisieron pues no quisieron no es un es algo es un trabajo algo algo pesado para mantener este como les digo al 100 no se podría mantener porque pues que más quisiera ¿no? pero como dice pues hay mucha gente que pues que lamentablemente pues no tiene donde quedarse y pues aquí vienen y buscan estos estos sitios pues para para refugio entonces este también pues muchas veces algunos no son conscientes del esfuerzo que hacen los muchachos aquí que cuidan entonces este pues no y luego también ahí atrás ahí también limpiamos todo eso porque ya supuestamente si va a ser un parque para los mismos oh ¿atrás? atrás pero nunca tampoco ya no se realiza nada no se realiza no se realiza porque yo pues todos los malandros como quien dice todos los malandros que andan aquí les digo me estamos a ayudar a limpiar si pues si o sea te quedas hazme el paro limón 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 ellos también oye ¿qué fue eso? no se realiza no se realiza porque se escuchó no también me quemaron nada de riego también el cuarto piso también me quemaron ah ok no está acabado pues miren están estos pues ya están pues muy quemados como dice Gerardo les prenden en fuego a la basura entonces miren pero ahí está limpio que te coman no está la otra sí sí miren pues miren el piso él trata de mantenerlos al 100 bien limpios y pues hay que pues es un esfuerzo muy grande porque son un chorro de cuartos departamentos 24 24 departamentos miren entonces este pues aquí ha habido mucha mucha tragedia mucha muerte y pues lo de la niña en serio el papá no le tiene miedo aquí los dos son de aquí ajá está muy roberto ese güey también vive aquí ajá ese güey lleva como desde los 12 años viviendo aquí neta ya tiene que 27 y 25 ole ole lleva como 13 años aquí ya lleva mucho rato sí pero no estamos ya estamos viviendo la cabeza sí ahorita que llegamos al tercer piso Gerardo este es donde dices que estamos donde se escuchan más cosas y se ha logrado captar así aquí como que hay gente ¿por qué no? sí ahí no sé si 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 y si no si no hay que molestarlo hay que dejarlo descansar este ah te decía que ahorita que subamos allá donde dices que está Chaca para para irnos en silencio a ver que que se puede lograr captar miren ahí hacen este pues la gente que no tiene donde quedar este hace su luchita pues por ¿oh si? tirado aquí vamos a darle que lo voy a voler a venir para acá porque los vecinos todos ellos quieren que nos acompañe no pues ¿cómo no? pues imagínate se pueden arreglar aquí cuando yo estaba aquí nunca se arregló nada ¿no? buenas noches estoy haciendo estoy de un canal de YouTube soy de un canal de YouTube ya saben los vecinos aquí algunos este solamente estoy haciendo un documental ya sabe la policía también y ya está enterado está me están cuidando para que no piensen mal muchas gracias pues vamos a empezar vamos a hacer lo que es el segundo el segundo nivel aquí pues es nada más pues para que ustedes vieran cómo se encuentran ok disculpen por no poder transmitir en vivo pero no hay que confiar mucho tampoco en la gente hay que darles por su lado entonces este miren voy a empezar así pues de lo que es ahí acá miren mantiene muy limpio miren buenas noches hola pues como ahí no voy a pisar porque puede estar falseado ya entonces me voy para abajo ahí fui yo pise un vídeo buenas noches vamos a bajar un poco la intensidad de la luz así pues para que se mire un poco más tenebrosón le mando saludos a todos los que van a estar los que van a ver el vídeo muchas gracias por todo el apoyo la verdad que no tengo palabras para agradecerles a todo el apoyo que están brindando los invito a que se suscriban a mi canal Tijuana Paranormal aquí por YouTube y en Facebook la bolsita de la basura la bolsita de la basura Buenas noches ¿se encuentra alguien aquí? ¿se encuentra alguien aquí? hola ya hola hola ay perdón por el movimiento yo creo que no voy a recorrer todos los departamentos amigos porque son demasiados entonces este fui yo ya salgo tarde buenas noches pinche gato me sacó un pedo el culero un pedo el culero un pedo el culero Ahí va el amigo Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches El amigo Aunque ya estén vandalizados y eso Pero Mientras estén limpios Se mira muy Muy diferente Perdón Aprovecho 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 Hola buenas noches Hasta ahorita está Pues Tranquilo Tranquilo Buenas noches Ya Hay más Manifestación Gerardo Buenas noches 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 Buenas noches. Buenas noches. Voy a hacer algo, voy a recorrer primero este tercer piso pues para ver que no hay nadie, ya es algo tarde la verdad. Voy a dejar un ratito la cámara grabando. Voy a dejar un ratito la cámara grabando. Voy a dejar un ratito la cámara grabando aquí en el tercer nivel. Buenas noches. Si hay aquí algún espíritu, algún alma, alguna entidad de bajo astral. Les pido que se manifiesten conmigo. Hagan un ruido para saber que están aquí. ¿Hay alguien conmigo aquí esta noche? Hola. 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 Buenas noches. Aquí está captando algo mi teléfono. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy rápido. Voy a recorrerlos porque... Buenas noches. 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 Gracias. 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 Ahorita tuve que cortar poquito porque cuando corté escucho un tortazo. Aquí se siente en medio el adorno. Gracias. Amigos, los voy a dejar un ratito solos y ahorita regreso, ¿ok? Pues vamos a ver si se logra captar o escuchar algo desde aquí. Niña. Por espíritu de sobre, manifiértense. Fíjense ver. Fíjense ver. Fíjense ver. Gracias. 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 Al Arkham. Ay, va a perro por modeles. Hay alguien conmigo aquí esta noche. Pido que se manifieste. Le hablo a esa niña. Que, si quiere jugar, arrimate a mí y no tengas miedo. o al espíritu de ese hombre o a quien se encuentre aquí cualquier alma, cualquier espíritu, cualquier entidad manifiestese por favor o al espíritu de ese hombre o al espíritu de ese hombre o al espíritu de ese hombre que ahora pues como que se tiene que retirar, entonces pues ya. Gracias por ver el video. Gracias. Familia, amigos, pues la verdad fue a lo mejor rápido, andaba un poco las carreras. Gracias. 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 Muy buenas noches. Gracias. 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 Buenas noches. Nos vemos en la próxima transmisión. Saludos. Adiós. Bye.